06, aquí Jaguar 4-1. Se acercan vehículos enemigos e infanterías de... Dominio. Tomad y defended las posiciones. Tomando C. Ya hemos tomado C. Vamos por delante. ¡Tranólogo! ¡Tranólogo en la tienda de alcombra! ¡Tranólogo en la tienda de alcombra! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Recargando! ¡Por poco! ¡Granado! ¡Tú a un! ¡Tranólogo en la tienda de alfabeto! ¡Tranólogo en la tienda de alfabeto! ¡Me disparas! ¡Ojetivo ha vacío! Enemigo en el cruce. Tenemos dos en nuestro poder. ¡Vamos a ir! ¡No! Un enemigo en el bazar Un enemigo en la tienda de albomba Punto de desniegue fijado ¡Lanzando granada! Un enemigo en el bazar Un enemigo en el cazar ¡Vamos alfa! UAV aliado encima ¡Joder! ¡Controbamos todos los objetivos! ¡Os necesitamos en C! ¡El equipo necesita ayuda en A! ¡Hemos perdido alfa! ¡Aquí está la tienda de electrónica! ¡No nada más! ¡Vale! UAV enemigo encima ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Llevamos ventaja! ¡Enemigo en la cafetería! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Este es demorado! ¡UAV aliado encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Contacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto! 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 んだ! ¡Contacto! 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 Tiene dos objetivos Seguid atacando Coloco carga Enemigo en línea Enemigo en la cafetería Tomando fuerza Estamos tomando Charlie Os necesitamos en alfa Ya hemos tomado C Ataque racimo enemigo en camino A cubierto Tomamos Bravo Enemigo en la cafetería El equipo necesita ayuda en D Tomamos Bravo Atacad Tenemos dos en nuestro poder El equipo necesita ayuda en alfa Cambiando cargador Os necesitamos en A El equipo necesita ayuda en D El combate es nuestro Seguid concentrados Enemigo en la zona de obra Enemigo en la zona de obra Tomando C El enemigo tiene dos objetivos Controlamos Charlie Enemigo derrotado Enemigo derrotado Se acordarán de nosotros mucho tiempo Enemigo per actuar Tenemos dos objetivos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!